Por fin ha caído ya la primera nevada, yo creo que esta es mi época favorita de verdad de todo el año, porque me encanta la decoración navideña Pero para ello pues tendremos que ponerle un poco de color también a nuestra casa Por cierto, me he puesto ya mi traje de navidad, que es como Santa Claus pero en verde, que es el color original Pero bueno, vamos a hablar con mis amigos porque nos tenemos que poner manos a la obra con la decoración ¿Verdad que sí, Minet? Eres una gatita navideña porque eres de color blanco Un besito también para Ginebra Bueno, voy a hablar con mis amigos que tenemos que decorar absolutamente todo esto Porque Chemita ya se ha encargado de ir poniendo algunas luces y cosas por el estilo fuera de casa Pero tenemos que decorar por dentro también, a ver que están haciendo Uy, están mirando por la ventana Uy, cómo ha quedado, qué chulo Qué bonito Están viendo la nevada Eh, chicos, hola, hola Oye, ya veo que os habéis puesto también vuestra ropa navideña, eh Hombre Oye, te favorece mucho ese color Bueno, claro, es que es el tuyo, ¿no? Habitual Claro, es el mío, el moradito A mí me hace mucha gracia el jersey que tiene Pancri Me gustaría tenerlo en la vida real, la verdad Muy lindo, muy lindo Bueno, Pancri, tienes que poner el reto de likes, por favor Pues claro que sí, es que todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Y tiene que suscribirse a este canal Para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Pancri Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Mucho, espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Podéis comentar la palabra navidad Aunque bueno, aún quedan unos cuantos días Pero, chicos, mirad lo que tengo por aquí Esto es una poción de decoración navideña Así que, ya sabéis lo que toca, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, vamos allá! Efectivamente, vamos a decorar toda la casa de navidad ¿De acuerdo? Así que, juntaos Que de este modo vamos a decorar mucho más rápido Venga, la de tres, ¿eh? ¡Una, dos y tres! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Pues, chicos, ya podemos ponernos manos a la obra con la decoración A ver, ¿hay alguien que quiera alguna zona en concreto de la casa? Eh, yo, yo, yo ¿Tú cuál quieres? La cocina La cocina, venga, pues ponte... Bueno, pues la cocina es muy chiquitita, ¿eh? O sea, vas a decorar bastantes más cosas Sel, ¿te puedes quedar tú con la parte de... Bueno, la planta donde estáis vosotros? ¿Toda esta planta? Vale, esta, vale Sí, que a ti se te da muy bien la decoración y confío mucho en ti Vale, Pankri, tú, si te parece bien Ve decorando cosas debajo donde la piscina Vale, donde la piscina Obviamente no va a haber tantísimas cosas Como en la decoración de Halloween, ¿no? Pero alguna cosilla por ahí Vale, algún detallito Vale, perfecto Nos ponemos ya ello Yo, lo primero de todo, creo que para inaugurar la época navideña Importante, vamos a poner ya el árbol, ¿no? De Navidad Muy importante, creo que es lo más importante Vale, quitamos esto por aquí A ver, un momentito Vale, esto a lo mejor hay que moverlo también ¿Hay alguna luz así, pero modo lámpara de pie que sea un poco navideña, Sel? ¿A ti qué...? Ah, lámpara... Sí Uy, ahí me pillas, ¿eh? Vale, bueno, luego buscamos alguna cosa, si no Vale, vamos a poner ya el árbol de Navidad Pero el pequeño no, el grande Vamos a colocarlo por aquí Ahí, ahí, ahí Uy, qué bonito Vale, lo colocaremos por aquí A ver, quiero mirarlo desde aquí Oh, sí, 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 sí Porque así lo podemos llenar de regalos, ¿eh? Mira, mira, mira Un montón de regalos tenemos por aquí A ver, ponemos esto Esto Y... Va a quedar bonito la cocina, ¿eh? Hombre, yo creo... A ver, yo creo que va a quedar bonita sinceramente toda la casa en general Vale, por aquí, porque no puedo Vale, ahí estamos Vale, ahí ¿Puedo quitar cosas, no? Sí, sí, por supuesto, claro, claro No os preocupéis que después ya sabéis que cuando quitamos la decoración Pues... Bueno, volvemos a sacar todas las cosas Y... Y guardamos las que tenemos en cajitas Así las reutilizamos también Vale, esto por aquí Y luego podríamos poner... Eh... Guirnaldas por aquí a lo mejor Voy a poner guirnaldas Aunque guirnaldas como tal Hay por fuera de la casa, ¿vale? Que Chemita ya ha puesto alguna Pero bueno, pondremos alguna más Vale, esta aquí Así ¡Uh! ¿Queda chulo? No, pero no me gusta Qué lindo lo que acabo de poner, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado una cosa Yo lo estoy dejando yo A ver, un momento Así Lo estoy dejando yo, chaval Vale, perfecto Así sí, ¿eh? Así queda bastante, bastante bonito Vale, vamos a llenarlo Más todavía de regalos Pero ya sabéis que no se pueden abrir hasta el día de Navidad, ¿eh? Vale Hombre, claro En fin, tío Es que, ¿por qué? No podemos ni mirarlo un poco ¿El qué? No podemos ni mirarlo un poco Hombre, los podéis mirar por fuera Eso sí, ¿no? Eso hay mucha gente que lo hace En plan ¿Qué será? ¿Qué será? Tal, esta forma Es difícil, ¿eh? De averiguar Sí, es muy difícil A ver Vale, ahí estamos Es posible Pero mola mucho Porque luego pues te llevas una sorpresa el día de Navidad como tal Con los regalos Eso hace mucha emoción, ¿eh? A veces no Bueno, depende Si te ha traído Santa Claus lo que habías pedido, sí Si no, pues no Pero te tienes que portar bien, ¿eh, Sel? Yo me porto bien Bueno, ¿eh? Bueno, a ver, sí ¿Te has portado bien con el chocolate este año? Claro, claro Vale, escuchadme Creo que es la vez que más regalos tenemos de toda la historia, ¿eh? De verdad ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Vale, vamos a hacer una cosita también Y es que hay un pequeño detalle Que veis que tenemos un montón de plantas así Sí Mira, así, pues mira Las quito y pongo mini arbolitos de Navidad Que creo que le da un toque muy chulo Ay, qué cute A ver, ¿por aquí hay alguno? No, mira, esto por aquí Así y así Vale A ver, esto estoy pensando ¿Dónde ponerlo abajo? Vale, Nacho, pero esto no Esto quítalo Porque queda muy raro Ah, vale Sí, ves a lo que me refiero, ¿no? Pero puedes poner algún muñeco de nieve si queréis Por ahí Ah, vale, sí ¿Me deja los muñecos? Eh, toma Te lo doy Mira, aquí está Muñeco de nieve Ahí está Ahí lo tienes ¿Ves? Lo puedes colocar aquí a lo mejor que llena bastante Vale, voy a buscar más plantas de estas Bueno, vamos a quitar también esta plantecita A ver Vale Ahí está Pero ahí había alfombra Aquí no, no te gusta cómo queda Ah, no, vale Pues sí, coloca una fila más para que quede simétrico, ¿no? Es que no Pero por ahí no es simétrico Sí, mira La quito aquí Ah, vale, mira Ahí está Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, vale Voy a bajar Voy a seguir cambiando arbolitos de estos Mira, por aquí pongo una lámpara también Ahí estamos Y, bueno El color verde queda bien también Claro Claro El color verde Vale, pues lo que voy a hacer Mira, voy a poner el mismo tipo de lámparas, ¿vale? Pero de color verde Esto me encanta, sí Vale, vale, vale Así, mira Esta la quitamos también Ahí estamos Uy, pero ahí ¿Puedo poner velitas? Lo malo es que hay que encenderlas Eh, sí Puedes poner velitas, claro Vale, ahí está Y por aquí Estas las pongo rojas, ¿vale, Sel? Vale Ahí está Y ahí está Vale, queda bien, ¿no? Le da un toque Vale Hoy va Los sillones y todo también Deberíamos cambiarlos, ¿verdad? Sí, y ponelo rojo Vale Bueno, rojo Lo ponemos verde Vamos a probar con verde esta vez ¿Os parece bien? ¿Verde? Sí, lo voy a probar verdes esta vez Mira, 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 mira Aquí Ahí está Vale, creo que verde va a quedar muy bien ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que podemos poner también una alfombra Que sea así un poco navideña Es que esta es clarita Pero a ver un momentito Alfombra Tendríamos Es que en realidad Esta es bastante navideña Dime, dime El Santa Claus Era verde, ¿no? Sí, claro En Santa Claus El original es como voy vestido yo De hecho Ah, mira Elias Mira esto A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Yo creo que queda bien, ¿no, Nacho? ¿Esto? Sí, me gusta como queda A ver, ¿qué has hecho? Y dime si esto te gusta como queda Mira, es que encontré esto Sí Que es el muérdago Pero no sé si se puede poner justo en el hueco de la puerta Igual te muera Pero esto no es muérdago Esto es un... Esto es una guirnalda ¿Ah? Esto es una guirnalda Claro, como las que hay por fuera Es como las que hay por fuera Vale, esto lo vamos a cambiar también Vamos a poner La alfombra roja No pasa nada, no pasa nada A mí el muérdago Sabéis que hay un montón de gente Que es muy... Eh... Muy alérgica al muérdago, ¿eh? No es broma, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí Hay mucha gente con mucha alergia al muérdago Es peligroso, ¿eh? Hay que llevar cuidado Normal Vale, perfecto Uh... Tiene que ser peligroso Vale, esto te lo copio, ¿vale? Porque voy a necesitar estos renos también fuera Ah, vale Vale, esto así Ahí está Vale, de acuerdo Es que, claro, en mi habitación Siempre suelo poner... Siempre suelo poner... Bueno, en mi habitación no En la terraza Siempre suelo poner el... El trineo de Papá Noel Uh... Vale, esto así Así Lo cambiamos Uy, no me deja Ahora sí Y ahora sí Ahí está Sí Y aquí lo podemos cambiar también Bueno, no Sí No, ahí no Porque... No, es que está ahí azulito Mira, Elias, te gusta Mira, ven, al árbol Sube ¿Dónde? ¿Dónde subo? Al árbol, al árbol Mira, ¿te gusta lo que he puesto? Uy, va Pero si soy yo Cuando visitamos lo de la aldea De los... A repartir regalos Es verdad, es verdad ¿Cómo hay? Vale, eh... Perfecto Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Eh... Pancri Pancri, podrías ponerte con todo el tema de... De esta zona Sí Vale, sí Voy a copiar esto un momento Eh, sí, claro, claro Échame una manilla ahí Vale, el laboratorio Lo dejaremos Eh... Para otro momento Habrá que descansar, eh Pero también lo decoraremos Yo creo Vale, 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 vale Ahí estamos Perfecto Todo esto de Navidad Mira, mira, ¿has visto ¿Has visto la parte de abajo, Elias? ¿La has hecho un vistazo? Si está bien No, no lo he visto Pero luego lo miro Luego lo miro Vale Vale, ahí está Perfecto Y esto lo podemos cambiar también Pues mira Ya lo tenemos en la mano Así que lo ponemos un poquito Más navideño Madre mía Qué chulada Claro que sí Al toque mi rey Qué chulada Vale Y esta en vez de verde O sea, en vez de... Roja Pues la podemos poner un poco más... Uy, que no sé escribir Perdón La podemos poner un poquito más... Eh... Verde Uf Este... Este lo mejor Vamos... Oh, pues este no me desagrada, eh No me desagrada este La ha puesto roja aquí en la entrada, Elías Eh... A ver No sé si te gusta este... Sí, sí No, bueno, pero mira Vamos a hacer una cosa Aquí, cámbiala por esta Cámbiala por esta La cambio por esta Sí, cámbiala por esta Porque esta la voy a poner también de este material Ok ¿Decora por dentro de las habitaciones o...? Eh, bueno, si queréis poner alguna mini decoración para vosotros Sí, claro Podéis Vale Vale, perfecto Aquí vamos a tener que cambiar muchas cosas Me voy a poner ya con el trineo Que por cierto, mirad toda... Eh... Ya han puesto decoración, eh También los vecinos de la ciudad y un montón de cosas De acuerdo Vamos a colocar por aquí el trineo Hay que quitar un poquito de nieve, eso sí Y lo ponemos así Vale, perfecto Es que... Esto lo voy a cambiar Esta es la decoración como más típica, eh Esta la pongo todos los años porque ya es como una tradición, ¿sabéis? Sí, sí, sí Hombre, que normal es que está guapo Así y así Ahí están todos los renos Y además, esto tiene un pequeño... Tiene un pequeño detalle Ahora lo veréis A ver si lo puedo encontrar, eso sí A ver, a ver Hola, qué chulo Ay, no sé dónde va a estar, eh Exactamente ahora A ver, un momentito Ah, no lo encuentro Ahí está bien Ah, a lo mejor lo tiene Chemita ese Lo tiene Chemita Vale, pues hay un pequeño detalle Que tendré que poner en otro momento Porque no lo tengo yo ahora mismo Vale, hay una cosa que voy a cambiar el día del salón Que no lo has puesto ¿En el qué? Me parece súper mal Bueno, es que me he dejado cosas, eh Me he dejado cosas Vale, vale, pues lo voy a poner Esto así Aunque no sé si ya lo has puesto Y esto... Uy, me he cargado el suelo Vale, un momentito Ya está Menos mal, eh Menos mal que estamos con la poción de decoración Que si no Eso no sé cuánto puede costar, sinceramente Oh, la campana esta ¿Quién la ha puesto? ¿La has puesto, Nacho? Queda muy chula, eh Muy, muy bonita Vale, perfecto Esto también Y por aquí, claro Es que hay que poner bastante más decoración Es que hay que poner un montón de cosas, eh Realmente Pero bueno Más o menos para que la gente vea Cómo va a quedar mínimamente Es que es una casa muy, muy, muy grande Claro A ver Ahí está Vale, perfecto Voy a bajar un momentito ¿Qué es lo que has cambiado? ¿Pancre? Es que no habíamos puesto los calcetines Oh, los calcetines, importante Aquí está bien O lo pongo en la chimenea, aquí Eh, bueno Yo pongo aquí uno en los laterales, ¿no? A lo mejor uno a cada lateral Aquí, ¿no? Rollo así y así, ¿no? Sí Vale, vale Yo creo que sí Ahí está ¿Y quito entonces estos o los dejo? No, déjalos Déjalos Son bonitos, la verdad Sí, sí Son muy bonitos Vale, tendríamos que cambiar Mira, eh A ver, ¿de qué color podemos ponerlo? Mira, pues este lo voy a poner También de la misma alfombra que tenemos arriba La lima esa, ¿no? Sí La voy a poner de verde lima Vale ¿Y el de la cocina cómo lo ponemos? El de la cocina ya lo ha cambiado, Nacho Lo ha dejado azulito Que se hace un poco como invernal, ¿no? Vale, sí Así como de frío, ¿no? Sí, como de brrr Un poco frozen, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Han hecho un poco qué? Vale, esto así Y esto así Y creo que hay una cosa también que falla Eh, la chimenea La ch... ¿Qué pasa con la chimenea? No, que toda esta parte frontal A mí se me hace muy vacía No hay nada que se le pueda poner así Que quede lindo No Pues no, la verdad es que no Literalmente Y si le pongo algo de esto, mira Así, aunque sea No, no se puede Vale Cuando te digo que no Es que, bueno No sé cuánto quieres que te insista La verdad, pero bueno Eh, vale A ver, Pancry Voy a mirar un momentito La parte de abajo ¿Te gusta esto? Eh... Mira Ojo Ese es Santa Claus Es Santa Claus Ah, eso es de cuando nos convertimos En personajes de Navidad Anda Qué chulada Queda chulo, eh Está chulo, eh Muy bonito El toque navideño Muy, muy bonito Oye, ¿os gusta la parte del árbol? Que ha quedado bien, eh Vale, voy a mirar un momentito Muchos regalos Vamos a mirar la parte de abajo Era, ¿no? La parte de abajo del todo ¡Ojo! Con trineos Claro, en vez de las hamacas He puesto los trineos Vale, voy a ampliar esto un poco aquí Porque me da un poco de posibilidad Podemos hacer la piscina a hielo Eh, hombre, no Sel Yo prefiero Podemos patinar sobre Hombre, yo prefiero que esté calentita Sinceramente La piscina Vale, podemos poner un poquito más de luces por aquí también Porque si no queda como muy vacío, ¿no? Ah, vale, vale Así, así, así Le añado un toque bastante bueno Sí, le da Es como que llena mucho, eh Esto se puede quitar porque ilumina Vale, quítalo ¿Te gusta cómo queda lo de las velitas puestas por ahí? Y pongo esto ¿Dónde has colocado velitas? Mira, por ejemplo A ver, un momentito Que estoy poniendo esto por aquí Uy, la he liado Aquí, aquí, aquí Muy pequeño, ¿no? ¿Esto qué es? Esto no sé Son copitas de nieve No, 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 no Eso es totalmente innecesario Ni se ve Queda muy feo Ni se ve, Sel, eso ¿Has puesto muchos más por ahí? No, he puesto uno que queda más bien Dime, dime Mira, las velitas estas Es que creo que se pueden poner en diferentes sitios Que queden como vacíos Porque no molestan y son bonitas Vale, vale Dejamos las de las esquinas Si te parece bien, ¿vale? Venga Es que si no, casi no se ve lo otro A ver, un momentito Ahí está Vale, perfecto ¿Así? Sí, sí, queda chulo Queda chulo Vale, pues a ver Aún tenéis que ayudarme a decorar también el laboratorio Pero bueno Esto era más o menos para que la gente viera el toque que le vamos a dar a la casa ¿Vale? Esta sería la parte de la piscina Luego tendríamos esta parte Uy, muy bonito esto es, ¿eh? ¿Ves los copitos? Muy chulo Estos copitos, sí No, pero antes los que yo he visto no eran así, ¿eh? Lo que pasa es que caía Como era muy largo, caía ¿Cómo que era muy...? No, no Antes lo único que he visto yo ha sido esto gris Literalmente, no había nada más Qué raro Tú también, ¿no, Vangri? No, no, yo lo había visto los copos Ah, pues yo lo veía mal Lo veía mal Qué raro Vale, por aquí esto lo vamos a dejar cerrado Ahí está Sí Ya miraré en otros días Veremos también a ver qué decoración tenéis dentro de las habitaciones Vale, y luego por aquí tendríamos lo que viene siendo el salón Que creo que podremos colgar algún copito más por aquí también, ¿eh, Sel? Y está la cocina Y mi habitación le voy a poner también bastantes más cosas Pero bueno Simplemente es para que veáis un poco cómo vamos a tener nuestra decoración navideña Decidnos en los comentarios si os ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!